El de mi amor fue por capricho Conociendo tu falsía y tu maldad Siempre yo he sido contigo noble y bueno Y en recompensa me pagaste con traición Y en recompensa me pagaste con traición Terminemos esta fatal comedia Que solo ha sido una desilusión Me marcharé hacia el puerto del olvido Y allí triste solitario viviré Y allí triste solitario viviré Comprendo que el amor es un juego prohibido Donde se pierde el tesoro de la calma Se ofrece amor, amor puro y sincero Y solo encuentra llevarse herida el alma Y solo encuentra llevarse herida el alma Terminemos esta fatal comedia Que solo ha sido una desilusión Y allí triste solitario viviré 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 Y allí triste solitario viviré